Bueno, acá tengo que darles una noticia que no es la mejor. Hoy tenemos el primer caso de coronavirus en el Partido de Tres Arroyo y lamentablemente en la localidad de Orense. Esto nos lleva a una reflexión que hemos pedido durante muchísimos días de que haya un aislamiento, que la gente se cuide, pero bueno, parece que no lo hemos logrado porque el virus nos ha ganado una pequeña batalla. Si bien este muchacho ya está en Tres Arroyos, está en terapia intensiva con todos los cuidados necesarios, pero ahora tenemos otro problema que es dónde está el problema, dónde está el virus y la familia va a tener que aislarse. Vamos a tener que ver quién son las personas que han andado con este muchacho últimamente, que han tenido contacto. Así que, por favor, tengamos cuidado mañana y mañana pasado y todos estos días que se nos vienen. No salgamos o si salimos, usemos. Yo creo que usar el barbijo sería una buena medida. El aislamiento, estar retirados unos de los otros. Bueno, la verdad que estoy bastante, bastante amargado. No tengo muchas palabras más. Cualquier cosa que les pueda informar, mañana los estaría llamando. Muchísimas gracias. Hasta mañana.